Bueno y aquí tengo entonces las tres leches que fui a comprar ahorita, están recién, recién fresquecitas traídas hoy a la granjita donde yo compro y entonces bueno, dos de las leches que van a ser estas dos las voy a poner en nevera, esta nevera está ahorita, fíjense, 36 grados Fahrenheit que vienen siendo un poco menos de 3 grados centígrados, temperatura perfecta para que esa leche no se vaya a poner ácida, o sea que por debajo de 4 grados centígrados va a quedar, no va a variar su acidez entonces ya las voy a meter aquí en la nevera para que se conserven hasta el momento de preparar el queso un metico, ok, aquí está la otra, ahí quedan entonces mis leches a menos de 4 grados centígrados y esta que está acá, esta es la que vamos a acidificar, entonces esta la vamos a dejar aquí en el garaje a temperatura ambiente, ahorita le vamos a hacer, vamos a medir que acidez tiene ahorita vamos a ver cuántos grados de horny tiene ahorita, esperemos que esté lo más cercano posible a 15 grados entonces ya les muestro y mañana temprano o cuando hayan pasado unas 24 horas quizás menos hacemos otra pruebita a ver cómo se va desarrollando el proceso de fermentación y acidez de esta leche que es la que vamos a utilizar junto con las frescas para elaborar el queso doble crema colombiano bueno, el famoso queso doble crema colombiano, bueno, ya entonces hacemos la pruebita ok, entonces en qué va a consistir esta prueba que vamos a hacer, la de los grados de horny para determinar qué acidez actual tiene esta leche que acabamos de traer en grados de horny entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a extraer de acá 10 mililitros de leche lo vamos a colocar acá para medirlo, aquí donde está la marca amarilla, ahí son 10 mililitros y lo vamos a echar en este vaso, ok? luego le vamos a agregar 4 gotas del indicador que es este indicador, la fenotaleína que nos va a servir para que cuando le agreguemos la solución básica que es esta que tenemos acá que es hidróxido de sodio a 0.1 mol solución al determinado volumen de esto la muestra de leche va a empezar a tomar un color rosado muy suave, en ese momento debemos parar de agregarle la solución esta de hidróxido de sodio de todas maneras se va a entender más cuando yo lo esté haciendo voy entonces a extraer ahorita los 10 mililitros de leche me ayudo de esta jeringa que está acá, los traigo de acá de la leche y los deposito acá en el en este tubito de ensayo que está acá voy poco a poco agregando para que se vea ahí voy a ver hasta la marca, ya va ahí quedó hasta la marca ok, entonces el resto de la leche que sobró lo vuelvo a poner en su en el envase en el contenedor de la leche entonces una vez tenido estos 10 mililitros los voy a poner acá y aquí es cuando le voy a agregar las gotas de fenotanleína ya déjenme organizar aquí ya les pongo el video nuevamente ok, entonces agrego la leche en el vaso de precipitado este aquí hay, como les decía 10 mililitros y le vamos a agregar 4 gotas de la fenotanleína que es el indicador ok 1, 2, 3 y 4 listo agitamos bien y ya nos queda lista para recibir la la solución básica que es el hidróxido de sodio entonces voy a en esta en esta jeringa voy a llenar fíjense que está graduada y entonces la voy a poner acá en 10 mililitros y lo que tenemos que contar es cuánto se consume de hidróxido de sodio para que esta muestra agarre el color ese que les comenté que es el ligeramente rosado no completamente rosado sino cuando ya cambia la coloración esta que tenemos acá a un color rosado ya lo vamos a ir haciendo ya les muestro les comento que esta no es la mejor forma de hacer esto lo que pasa es que pedí una probeta que es un un tubito especial que tiene una una llavecita para que vaya cayendo gota a gota pero no me ha llegado entonces lo estoy haciendo de esta manera para que mostrar que también se puede de esta manera lo que pasa es que hay que tener más cuidado porque va a depender de lo que uno le vaya inyectando y no como la probeta con su mariposa de llave que va a ir cayendo gota a gota pero de todas maneras lo vamos a intentar y yo pienso que si lo vamos a poder hacer ya les muestro entonces como les comentaba con esta jeringa voy a tomar 10 mililitros de solución básica de hidróxido de sodio al punto 1 molar dice ahí me aseguro de que sean solamente 10 o sea que este resto que esta acá lo lo saco de la jeringa ahí quedan 10 ve está en en la rayita del 10 déjenme ajustarlo un poquito más un poquitico más listo entonces yo le voy a ir agregando gota a gota de el hidróxido de sodio a esta muestra de leche cuando él reciba las gotas va a agarrar color rosado pero sin embargo las primeras goticas va a desaparecer algo agitar pero va a llegar un momento en que va a dejar de desaparecer y va a agarrar un color suave ¿no? entonces lo que estamos esperando ahorita es que nos agarre y nos quede aproximadamente en 8 puntos o sea que se consuma 1.5 mililitros que eso sería multiplicado por 10 serían 15 grados de horny pero vamos a ver cuánto tiene realmente ¿no? entonces lo voy a ir haciendo para que ustedes vean ahí fíjense que la primera gotica le va ve le marca rosado pero a lo que yo agito desaparece entonces yo sigo dándole y sigo agitando y vuelve a desaparecer va a llegar un momento en que va a dejar de desaparecer y en ese momento paro de agregar la la solución ¿ok? voy de dos en dos y le voy dando agitando voy otra vez ya cuando estén consumidos como les decía 1.5 mililitros tengo que tener cuidado porque ya probablemente ya empiece a quedar el color rosado allí ¿no? fíjense que yo al agitar desaparece pero se puede ver ¿no? aquí le vuelvo a agregar y agito claro esto con la probeta es continuo ¿no? pero pasa que aquí no lo puedo hacer porque tengo que tener mucho cuidado con la con la inyectadora porque yo mismo voy controlando con el dedo índice ¿no? entonces no me puedo pasar porque hago un desastre no 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 va a ser buena la muestra pero todavía no ha cambiado miren no ha cambiado de color él recibe las goticas se pone rosado pero vuelve otra vez a su estado fíjense que ahorita se han consumido aproximadamente 0.8 mililitros ni siquiera va a un mililitro todavía vuelve a agitar desaparece sigo echando dos goticas más tres goticas voy y otra vez desaparece vuelvo a echar un poquito más dos y vuelvo otra vez va a llegar un momento como les digo de que ya no va no va a desaparecer fíjense que ahí tiene ya casi un mililitro agregado le vuelvo a echar dos más uno y dos agito revisamos todavía está blanco nada no ha cambiado el color vuelvo a echar dos más sigo agitando nada voy dos más dos goticas más nada todavía otro poquito más todavía se ve se ve blanco vamos a ver pero ya está como cambiando un poquito el color vamos a ver sigo dando ahí dos más dos más revuelvo bien ya se ve que está cambiando ya no se ve tan blanca como antes vamos a echarle una más por si acaso ok fíjense como ya está ya está rosadita ya no está como la la muestra que yo había sacado al principio entonces nosotros podemos ya decir que ya está a punto de de decir que ya esa es la acidez que tenemos fíjense que ya está rosadita vamos a echarle una gotica más por si acaso ok si ya está rosadita ya no es la misma color blanco que tenía antes ahorita le pongo la la cámara desde otro sentido para ver si se ve mejor pero lo que la veo es que ya está cambiando el color vamos a agregarle un poquito más no tengamos miedo ok fíjense ya está rosado completamente rosado ahí o sea perdón no completamente pero ya cambió el color el color blanco ya no lo tiene ya tiene un color rosa rosa suave que es lo que queríamos rosa suave ok entonces bueno ya damos por concluida la la titulación que estábamos haciendo y vamos a chequear entonces este cuánto se consumió de del hidróxido de sodio ya les digo fíjense que ahí está entre el 9 y el 8 mucho más cerca del 8 que del 9 es muy difícil ver aquí que le digo que este no es el instrumento adecuado la la jeringa porque cuesta mucho ¿no? pero a falta de la de la otra que tengo que no la tengo todavía que no me ha llegado pero que ya ya compré la leche y tengo que hacerlo con esto entonces voy a decir que ahorita tiene unos grados de se consumieron ahí aproximadamente de 1.6 a 1.8 mililitros o sea que podemos decir que los grados de ahorita están entre 16 y 18 o sea una leche que está dentro del rango porque el rango es entre 15 y 18 o sea no llegó completamente a consumir los 2 mililitros sino que consumió yo lo veo ahí entre 1.6 y 1.8 mililitros entonces vamos a hacer las anotaciones para este ir llevando la bitácora y mañana como a esta hora probablemente volvamos a tomar otra muestra para ver cómo va el proceso de de acidez de la leche que debe estar cuando hagamos esa prueba ya se va a ir consumiendo mucho más y nosotros aspiramos que de 10 se consuma hasta aproximadamente 7 mililitros lo que sería muy bueno porque entonces la leche se habría acidificado 70 grados de horny porque sería entre 10 y 7 perdón entre 10 y 3 son 7 mililitros multiplicado por 10 nos da 70 grados de horny ok ya entonces tomo las anotaciones ok entonces aquí el 13 de abril 2023 a las 4 y 31 pm registramos entre 16 y 18 grados de horny acuérdense lo que se haya consumido en mililitros lo multiplicamos por 10 para que nos dé grados de horny ok entonces bueno ya mañana no voy a mostrar el proceso de medición pero si voy a ir anotando para que vamos viendo este cuanto se ha consumido les voy a enseñar cuanto se ha consumido y y ahí vamos monitoreando hasta que como les digo necesitamos una leche realmente ácida para poder este hacer el queso doble crema ok bueno ya nos vemos mañana lo otro que voy a hacer es la leche la voy a poner aquí en esta en esta ollita para que me facilite las labores de estar tomando muestras entonces la paso para acá y me es mucho más fácil a mi estar monitoreando la como va si se van formando cuajos si se va cortando en fin es mucho más fácil de esta forma para mi entonces bueno ahí queda y tapo y mañana entonces tomamos la muestra ahí está aquí ya nos vemos buen día amigos por aquí Buche de nuevo hoy es viernes ahorita son las 7 y 33 de la mañana o sea que han pasado un poquito más de 15 horas entonces vamos a medirle nuevamente la acidez a la leche lo que pasa es que voy a cambiar un poquito el procedimiento de medición porque estuve chequeando unos videos en youtube recomiendan hacerlo un poquito diferente a como lo estoy haciendo yo primero para aclarar esta solución es hidróxido de sodio al 0.1 molar en realidad dice la el procedimiento que debe ser 0.1 normal no molar pero debido a que es hidróxido de sodio es lo mismo 0.1 molar que 0.1 normal por si acaso alguien se da cuenta y dice pero en este caso para este este producto hidróxido de sodio es lo mismo ok lo otro que voy a hacer es lo siguiente la muestra de de leche en vez de ser 10 mililitros tienen que ser 9 mililitros yo acabo de medir 9 mililitros en esta jeringa que esta acá los tengo preparados y lo otro que hay que hacer es en vez de echar solamente la la leche hay que agregarle 25 mililitros de agua destilada que ya los tengo acá entonces voy a agregar la leche acá que serían los 9 mililitros más 25 mililitros de de agua destilada mezclo un poquito y ahí le voy a agregar entonces las 4 gotas de fenolthaleína que es el indicador 1 2 3 y 4 gotas de fenolthaleína entonces lo que tenemos que empezar a hacer ahora es aquí tengo 10 mililitros de hidróxido de sodio entonces voy a ver con cuanto neutralizamos este ácido esta leche que está acá para ver entonces cuanto es el porcentaje de acidez y lo llevamos a grados dornic pero entonces a diferencia de estar midiendo aquí en la en la jeringa lo que voy a hacer es que lo que quede lo voy a pasar a este tubo de ensayo a esta y poder medir aquí cuanto se consumió veríamos desde 10 hasta donde esté el nivel de de hidróxido de sodio y de ahí sacamos la diferencia para saber en cuanto está la acidez actualmente ok entonces bueno voy a ir haciendo eso no voy a mostrar el proceso completo simplemente les muestro ahorita cuando ya esté neutralizado esto ok voy a estar haciendo el mismo procedimiento de ayer que es echando gotica a gotica hasta que esta coloración pase a un tono rosado ligero un tono fusia digamos que simplemente cambie de color no en ese momento le paro de echar las gotas ok entonces voy a hacer eso y ya les muestro cuando ya esté neutralizado esto y para que saquemos cuenta de cuanto se consumió para neutralizar la muestra en este caso de agua destilada más leche ok ya les muestro entonces ok ya terminé ahorita fueron como 2-3 minuticos y fíjense como ya está la muestra ya tiene ese color fucsia ligero o color rosado ligero entonces ahorita esto fue lo que me quedó voy a depositar lo que me quedó en este tubo de ensayo en esta probeta y medimos aquí cuánto cuánto es lo que quedó y de ahí sacamos a lo mejor nos dé un valor mucho más preciso que el de ayer entonces voy a medir acá y se consumieron exactamente porque aquí se lee mucho mejor 1.8 o sea que estamos prácticamente igual que ayer 1.8 de manera déjenme ver si puedo ponerles aquí para que ven el valor está en 1.8 entonces voy a anotar nuevamente este a lo mejor el valor de ayer era menor debido a que estaba haciendo la la medición mala entonces bueno yo voy a seguir haciendo este método hasta que alcancemos entonces en vez de 1.8 estamos buscando como 9 que consuma 9 desde desde su nivel máximo que va a estar en 10 que quede como en 1 en 2 o sea que la leche esté bien bien ácida pero entonces este a lo mejor nos tome dos días más ahí vamos a estar monitoreando ok ya entonces hago la anotación y les muestro o sea hasta los momentos tenemos 14 de abril 2023 a las 7 y 42 am tuvimos una lectura de 18 grados dórnic entonces a lo mejor mañana otra vez volvemos a tomar otra y vamos evaluando como se va acidificando la leche acuérdense que estamos buscando una leche ácida para llegar a eh eh poder hacer el queso doble crema colombiano que requiere parte leche fresca parte leche ácida bueno ya nos vemos entonces cuando ya esté lista la leche ácida al menos con más de 75 diría yo entonces vamos a estar evaluando y ya les mostraría ese resultado listo buen día amigo por aquí Buche continuando con la preparación del del queso doble crema hoy es domingo el 16 de abril 2023 ahorita son las 10 y 23 de la mañana ahorita acabo de de hacer la última medición y me dio unos grados de horny de 82 pero le voy a poner aquí más o menos como fue el proceso acuérdense que comenzamos el 13 de abril hace tres días y con unos grados de horny de 16 a 18 luego fui chequeando durante aproximadamente tres días y fue subiendo 20 24 46 65 la última medición fue a las 7 de la mañana que fue en 67 pero entonces yo aquí force un poco la la balanza porque dije bueno quizás me va a demorar mucho para llegar a los 90 que yo quiero entonces o cerca de 90 entonces lo que hice fue agregarle ácido cítrico tomé un poco de la de esta muestra unos 200 mililitros y le agregué como 7.5 gramos de ácido cítrico lo revolví bien lo agregué aquí a la mezcla revolví bien y tomé la última lectura de de la acidez y me dio 82 grados de grados de horny entonces bueno por ahí yo decidí entonces parar o sea que esto fue de forma natural y esto fue un poquito forzado pero en realidad ya la leche está bastante ácida fíjense esto se cortó antes de yo agregarle el ácido cítrico entonces con este mezclador manual yo le estoy dando ahí para tratar de que la cuajada se diluya en el en el suero pero a lo que lo dejo en reposo tiende a separarse un poquito de todas maneras este para mí está perfecto así no otra cosa es que tuve que irle retirando toda la nata que se le formaba miren todo esto es como una mantequilla que se le formaba arriba yo lo fui retirando todo este y me quedé nada más con la parte de suero y cuajada toda esta parte la voy a desechar entonces puede usar como mantequilla si ustedes quieren como nata como lo que quieran pero no le veo la necesidad de usarlo aquí en este procedimiento incluso eso es lo que recomienda el video que yo estaba viendo donde dice que retiren toda esa nata que se le forma arriba entonces bueno una vez tenido los grados finales de 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 la leche ácida entonces hacemos un pequeño cálculo aquí esta es la leche fresca acuérdense que está en 16 la que tengo en la nevera y el objetivo es tener una una mezcla entre 16 y 82 que tenga un resultante de 40 grados dórnico ok entonces yo hago esta operación 82 este menos 40 me da 42 partes de leche fresca 42 partes y igual hago así 40 menos 16 me da 24 serían 24 partes de la leche ácida entonces tengo 42 leche fresca 24 leche ácida yo lo que hice fue medir el volumen de esta leche de la leche ácida obtuve 3300 mililitros acuérdense que aquí teníamos un galón inicialmente que eran 3.785 mililitros 3785 mililitros pero quedó 3300 entre lo que yo le saqué de nata y las lo que le sacaba para hacer las pruebas entonces me quedó esto de leche ácida entonces yo hago una regla de 3 digo 24 partes de leche ácida son 3300 mililitros 42 partes que es la leche fresca serán cuánto entonces hago la multiplicación 42 por 3300 entre 24 eso me da 5775 mililitros de la leche fresca eso lo voy a medir ahorita y lo voy a comenzar a calentar hasta 40 grados y a los 40 grados entonces le vamos a agregar primero el cuajo que ya les voy a decir cuánto es y luego le vamos a añadir la leche ácida entonces bueno ya el cuajo hay que agregarle la mitad según el fabricante entonces voy a sacar los cálculos nuevamente aquí para exactamente decirles cuánto es entonces aquí les muestro este cuajo que tengo yo acá que es este dice que cuaja media cucharadita en dos galones media cucharadita son 2.5 mililitros y dos galones vienen siendo estos en mililitros 7570 mililitros entonces yo voy a poner la mitad divido esto entre dos y me da 1.25 para cuajar esta cantidad pero entonces a mí me interesa saber para la leche que yo voy a a calentar ahora que es esta 5.775 entonces me da multiplico esto por esto y lo divido entre esto y me da .95 mililitros yo lo aproximé a un mililitro y para diluir lo multiplico por 20 igualito me dio 19 mililitros y lo aproximé a 20 entonces ya yo aquí tengo la mezcla de el mililitro de cuajo con los 20 mililitros de agua ya lo tengo preparado para entonces arregárselo en el momento que la leche me alcance la temperatura que yo quiero que van a ser 40 grados centígrados entonces lo que voy a ir haciendo ahorita es calentando la leche fresca acuérdense que yo la tenía en la nevera está aquí esta no está ácida está fresquita porque ha sido mantenida a menos de 4 grados centígrados entonces voy a medir y voy a comenzar a calentar este lo que había dicho que es esta cantidad 5.775 mililitros a lo que ya llegue a a temperatura de cuajado le vamos a agregar primero el cuajo revolvemos bien y luego le agregamos toda esta leche ácida este y entonces empezamos a trabajar a darle suavemente hasta que vaya cuajando ya les voy a mostrar ok ok entonces agregué aquí en esta olla los 5.775 litros lo medí y aquí lo estoy calentando ya esta es la leche fresca acuérdense con unos grados de horny de 16 entonces ya lo que tenemos que hacer es llevarla a 40 grados y echarle primero el cuajo y luego la leche ácida que tengo aquí a mano derecha entonces bueno ya les muestro cuando tenga la temperatura de cuajado y le agreguemos cuajo le agreguemos leche ácida revolvamos y vamos a dejar en reposo hasta que el suero vaya subiendo y la la cuajada vaya quedando en el fondo eso tenemos que dejarlo a fuego mínimo este y siempre chequeando que la temperatura no vaya a pasar de 50 grados centígrados entonces ya les muestro cuando estemos en en temperatura de cuajado en estos momentos ya estamos casi alcanzando los los 40 grados que ya les alcanzamos los 40 grados pero se puede ver entonces allí voy a agregarle primero como les dije el cuajo el cuajo bajito aquí y agrego la solución de cuajo e inmediatamente comienzo a agregar la leche ácida permítame un momento pongo la la cámara por atrás y comienzo a agregar la leche ácida vamos a botar aquí lo que quedó listo entonces ahora nosotros empezamos a revolver suavemente hasta que observemos de que esté esté cuajando la leche entonces ahí voy poco a poco voy a seguir haciendo este movimiento cuando ya vea que está cuajado o hay bastante grumo entonces dejo en reposo pero sin apagar el fuego ahorita está fuego mínimo entonces dejo en reposo sin tocar hasta que el suero suba completamente y la cuajada vaya bajando ya les muestro cuando ya tenga bastante grumo acá bueno fíjense aquí usando un guante ya logré bastante grumo entonces lo que vamos a hacer es dejar en reposo pero sin apagar el fuego ok lo que tenemos que procurar es que la temperatura no vaya a pasar nunca de 50 grados este entonces voy a dejar aquí en reposo voy a ir controlando la temperatura hasta que termine de cuajar bien esto se separe bien el suero suba la cuajada baje y entonces allí nuevamente yo empiezo a trabajar con el guante y voy creando un bloque de cuajada hacia un lado de la olla y y de ahí continuaríamos para después de suerar ok ya entonces les pongo cuando ya haya terminado de cuajar esta este gueso dele bueno ahí lo tuve aproximadamente 50 minutos incluso lo cambié de olla porque voy a usar esta esta tapa que es con hueco y no me cabía en la otra olla entonces lo que voy a hacer es ahorita ir asentando la cuajada en el fondo ayudándome de de esta de esta tapa con hueco ok me acabo de lavar la mano porque con el guante no agarro bien la tapa entonces necesariamente tengo que hacerlo con la mano entonces voy poco a poco y voy asentando la cuajada en el fondo ok algunas algunas van a flotar pero la mayoría va a quedar ahí abajo entonces voy a ir haciendo eso y luego voy a ir este apartando la cuajada hacia un lado de la olla para formar un bloquecito ahí de cuajada ok y entonces ya cuando lo tengamos así entonces ahí vamos a desuerar ya les muestro cuando haya terminado bueno ahí estoy entonces terminando ya de desuerar esto lo voy a pasar a un colador y lo voy a dejar reposar aquí en la mesa unos 20 minutos y entonces ahí vamos a hacer una una pruebita de hilado ya les muestro cuando vamos a hacer la pruebita de hilado bueno y así nos quedó la la cuajada ya totalmente desuerada voy entonces a cortar un pedacito para hacer la prueba de hilado ok un pedacito de la de la cuajada tenemos que verificar que tenga un hilado de más de 50 centímetros para considerar una prueba positiva de hilado ahorita introduzco esto ya estoy calentando la ollita por favor en una ollita vayan calentando unos medio litro de agua y le agrega media cucharadita de sal aquí ya está terminando de calentarse y lo llevan a punto de hervor en el momento que esté a punto de hervor meten la la cuajada y empiezan a a derretirla hasta que ya puedan estirar bien y entonces prueban que al menos 50 centímetros sin romperse ya entonces cuando haga hervor les coloco la prueba de hilado bueno ahí entonces ya está prácticamente a punto de hervor entonces yo voy poniendo la la cuajada y voy verificando ok entonces voy voy a estar haciendo esto ya les muestro como como está hilando ok que haga un buen hilado que nos permita a nosotros decir ok ya podemos este hilar toda la toda la cuajada entonces ya les muestro cuando ya esté esté completamente derretida la cuajada ok ya vamos para allá ahí voy haciéndola pero no puedo mostrar todo porque no me da la la cámara pero ahí estoy voy más de 50 centímetros está llegando casi al metro y no se ha reventado ok entonces consideramos que esta es una prueba de hilado positiva entonces lo que vamos a hacer ahorita es este comenzar a aislar toda la cuajada ya entonces comenzamos este proceso esta esta diferencia del queso guayanés venezolano va a ir en seco no va a llevar no va a llevar este suero para ser hilado con con la cuajada no aquí va la cuajada sola y se tiene que hacer a fuego moderado mientras ella va va terminando de hilar ok bueno gracias bueno finalmente ya corté la cuajada le agregué 14 gramos de sal saquen esta relación por cada 7.5 litros de leche fresca cuajada perdón leche fresca más ácida son 11 gramos entonces nosotros cuajamos entre ácida y fresca como 9 gramos 9 litros entonces me dio 14 gramos ahí entonces ya los agregué mezclé todo bien entonces voy a poner el fuego y voy a ir lento ok moviendo lentamente voy a tener unas paletas de madera las cuales voy moviendo constantemente acuérdense que este queso se hila en seco no entonces lo que tenemos que hacer es ir revolviendo hasta que vaya botando un poquito de suero y con ese suero y con ese suero vamos nosotros este moviendo y moviendo y haciendo que la cuajada vaya vaya hilando si vemos que está muy seco le vamos a agregar un poquito de suero del que ya del desuerado ya lo voy a ir a buscar por si acaso para tenerlo preparado aquí en caso de que esté muy seco ok ya les muestro como ve el avance tengo un rato dándole pero yo creo que esta queda muy seca entonces le voy a agregarle por precaución un poquito del suero que resultó del desuerado y este que creo que me va a ayudar a aislar más rápido este ese es un no sé si es que ellos hacen eso o 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 caldero pero es lo que el instinto me dice de que la mujer un poquito porque la veo demasiado seca entonces voy a seguir dándole y ya les muestro si hay algún avance voy trabajando con ella todavía está una pasta que estaba todavía muy grumosa hay que seguir trabajando y le estaba agregando un poquito de suero como les comenté este para ver si logro que hile perfecto como yo quiero que es brillosa sin protuberancia este que hile bien todas esas cosas que sabemos entonces bueno voy a seguir trabajando con ella y le voy a informar yo no creo que ya le voy a echar más líquido lo que sí es que bueno le daría hasta que se consumiera todo en una pequeña variación que le hice yo al procedimiento aquí porque de verdad me fijé que estaba demasiado demasiado seca entonces voy trabajando con ella vamos a seguir trabajando hasta que sea una pasta homogénea bien hilada brillosa como debe ser ya le muestro bueno así voy trabajando la la pasta y va mejorando bastante no va quedando cada vez más homogénea no va quedando brillosa va bailando bien fíjese y la bastante bien entonces bueno voy a seguir trabajando con ella hasta que ya no te puedes que está lo suficientemente homogénea que ya se haya absorbido todo este líquido y entonces lo vamos a pasar a esta bandeja azul que tengo acá a airearla airearla un poco y entonces ponerla en los moldes que le corresponda para entonces dejar enfriar allí y luego creo que la voy a empacar al vacío para dejarla allí hasta mañana en nevera para entonces ver si se puede hacer unas pizzas unos pequeños me parece un un queso ideal para eso ya les muestro el final que le doy otro avance ya está bastante bastante homogénea la pasta yo creo que ya ahorita va a ser tiempo de que la vamos sacando ya está bastante flojita ya se deja trabajar muy bien con la paleta verdad que bueno es muy parecido al al guayanés venezolano sólo eso puede que se prepara con la leche ácida y luego se seguirá no tan no tan húmedo como como la el guayanés sino más bien le agrego un poquito de suero porque veía que estaba demasiado seca pero con ese poquito de suero que le agregué se puso muy bien mira qué belleza de de pasta también bonita entonces yo la voy a sacar ahora y la voy a llevar a la bandeja esa que les comenté y me voy a poner unos guantes para calor y ahí entonces la voy a airear un poco movimientos de levantamiento y aplastado más o menos lo que estoy haciendo ahorita pero ya en la bandeja o sea mover así ir aplastando sobre sobre el centro de ella ok pero bueno ya la veo bastante bien entonces la voy a sacar y ya les muestro en la bandeja azul bueno ya me la voy a traer ya me estoy terminando de poner los guantes y me traigo entonces la pasta para acá aquí está entonces igualito que estaba haciendo allá voy levantando y doblando hacia el centro de ella de manera de que vaya cogiendo un poquito de aire voy aplastando y voy nuevamente este haciéndole estos movimientos no me parece que quedó muy bien ok entonces ahí ellos recomiendan que se haga esto lo más rápido posible para evitar de que se enfríe mucho y se pueda poner en los moldes que ustedes tengan destinados para ellos para guardar el queso yo lo voy a guardar en unos moldes que tengo acá de vidrio dos moldecitos que tengo pienso que ahí va a caber bien y entonces ahí se va a dejar enfriar para entonces una vez frío se van a poner envolver con papel al vacío y ahí entonces dejarlo en nevera hasta mañana para entonces mañana hacer los tequeños y una pizza creo que vamos a hacer creo que no se está viendo bien ok ya bueno entonces yo considero que este queso crema doble crema está listo no será la perfección como lo hacen los mis paisanos colombianos pero al menos yo pienso que que se logró lo que se quería una pasta aislada se logró hacer con leche ácida y y lo perfectamente entonces bueno aquí voy a a quitarme los guantes ya y voy entonces a a dividir yo creo que en dos para para entonces guardar y esperar que se enfríe aquí tengo los dos moldecitos uno acá otro acá luego los quiero hacer cuadrados para para en caso de que vaya a ser pequeño poder aprovechar mejor corto aquí por la mitad pongo uno acá y el otro acá ok entonces ahí le hago la forma para que quede en su formita igual este entonces ahí como les digo lo voy a dejar enfriar un rato probablemente le ponga ventilador para para que entonces terminen de enfriar y en entonces en ese momento lo vamos a empacar a lo vacío ok listo bueno ya enfriaron ya lo saqué del molde ahora lo voy a pesar a ver cuánto fue el producto final que obtuvimos obtuvimos 915 gramos entonces lo que voy a hacer ahorita es con mi esposa espacarlos al vacío y dejarlos enfriando hasta mañana y mañana entonces haríamos lo creo que pequeño pizza ya les está bueno ya aquí está el producto final ya este empacado al vacío pero modo subide o sea no apretado apretado sino simplemente que no quede aire pero pues que que no vaya a deformar el queso porque cuando uno lo pone al vacío vacío hermético eso dobla todo lo o sea si no está duro pues lo va a doblar entonces lo que voy a hacer ahorita es poner los dos este quesos en la nevera y que pasen un día de frío mañana entonces este vemos a ver si se puede hacer pequeño o si no se puede hacer pizza en fin este estos estos quesos pues tienen mucho juego es igual que el mozarella que el el queso hermano que el guayanés venezolano entonces bueno ya mañana nos vemos para para ver que que se me ocurre hacer listo mencionar el rendimiento que aquí lo tenía listo entonces fíjense usamos leche fresca 5,7,7,5 litros leche ácida un galón que hacen los 3,7,8,5 eso suma 9,56 obtuvimos un peso final de queso de punto 9,15 kilogramos entonces vemos un kilogramos por ejemplo tenemos punto 9,15 con 9,56 para un kilogramos cuánto será entonces nos da un rendimiento de 10,45 litros por cada kilogramos yo creo que más o menos es lo que ellos estilan por cada 10 litros de leche le sale un kilo de queso doble crema o sea que vamos más o menos en el orden un poquito por arriba de los recomendados pero para hacer en la casa está muy bien bueno ya nos vemos mañana bueno finalmente ya estuvieron 24 horas los quesos en la nevera salieron bastante compacto lo que vamos a hacer ahorita es que mi esposa me va a ayudar a hacer unas pizzas y me va a dar su opinión sincera y honesta de si estos quesos sirven para pizzas y luego para hacer unos pequeños ya vamos con ese entonces ella lo va a destapar lo va a rayar y se lo va a poner a las pizzas yo voy a filmar todo eso y entonces luego se mete en el horno y al salir pues se va a chequear como estuvo el comportamiento de este queso doble crema en la pizza bueno entonces ahí va estamos abriendo el queso ahí lo va va a chequear su textura y luego entonces lo va a rayar ahí lo va a cortar ya a ver como ves de dureza está bien si se ve bien ok entonces ahora vamos a probar el rayo me dirán si raya perfecto raya perfecto ok bueno entonces va a terminar de rayar y armamos las pizzas ella dice que raya perfecto y lo acabo de probar y que está está muy sabroso no está falto de sal ni nada entonces bueno hasta ahorita estamos logrando cometido vamos bien gracias son bueno y aquí está una masa de pizza esta no es hecha acá es comprada entonces aquí le voy a agregar mi esposa la salsa de tomate como cualquier típica pizza la salsa tampoco es hecha aquí pero está muy sabrosa y entonces bueno vamos a agregarle el queso ahí está como quedó todo rayado vamos a ponerle jamón unos pimentones y maíz entonces bueno ya la vamos a comenzar a armar bueno aquí la protagonista principal que es el queso hasta ahorita pues ella no no se ha quejado o sea que aparentemente el queso está 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 ideal vamos a ver cómo se comporta una vez salido del horno de la pizza a ver si derrite bien y ahora le voy a agregar los otros acá el maíz jamón y los pimentones que le dan el toque de locura cómo se llamaría esta pizza una pizza de jamón y queso con maíz jamón y pimentón ok esa que como 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 cuánto cuesta en el mercado como unos 20 dólares ojo está muy cara bueno depende del sitio donde se compre este bueno y ahora sirvo para que le pongan aquí le está agregando los los pimentones este es un plus diría yo es una pizza que está bien resuelta y de ahí entonces ya el horno está precalentado a 350 grados farangén y ahí estará que unos 20 minutos depende del horno de cada quien pero entre unos 15 20 minutos debería estar ok listo bueno entonces ahí ya va a ir al horno y ya muestro cuando ya salga bueno y aquí está el segundo queso que va a ser cortado para pequeños y ya está analizando para la mejor manera de cortarlo ahí está cortando la franja para luego entonces hacer los palitos para los pequeños ya les muestro el resultado final bueno salieron varios pedazos entonces no se van a hacer todos se va a hacer una parte nada más lo demás se guardaría para utilizarlo mañana o pasado mañana pero hasta ahorita ella me comenta de que no está segura si en el pequeño quedará bien porque nunca ha hecho este pequeño con queso de este tipo tipo mozarella o doble crema bueno ya veremos como queda todavía le falta pero se ve que está derritiendo muy bien el queso vamos a esperar que esté lista para entonces degustarla aquí salieron dos que hicimos esta y esta pequeña vamos a cortar la pequeña y la vamos a degustar ya la vamos a probar pero desde el punto de vista del queso yo creo que hizo su trabajo porque derritió bien ya la vamos a probar ok entonces aquí Pamela le va a dar el primer mordisco a ver que tal quedó Pamela buenísima en serio tu honesta honesta opinión sobre el queso buenísima cambio fuera bueno bueno ahora voy a probar yo bueno aquí va el buche ese queso buenísimo ahora falta probarlo con los pequeños pero al menos con la pizza funcionó ajá cambio fuera bueno ya que se hizo un poquito de masa para entonces hacer unos pequeños para pruebas este lo va a pasar por la por la máquina y voy a firmar un poquito para que vean cómo trabaja esta máquina ya lo he puesto en otros videos anteriores y ya va cada vez poniéndola más lisa hasta que ya entonces este quiere para armar los pequeños ya les muestro ya cuando esté lista y esto ya quedó lista estirada y ya va a cortar para entonces armarla los pequeños con el queso como les comento ya dudas de que puedan quedar bien pero yo quiero hacer la prueba o sea ahí va a armar uno voy a mostrar cómo arma uno o dos y entonces una vez listos los pequeños van a ir al congelador se dejan ahí un rato como cuánto aproximadamente media hora para que terminen de asentar su forma y entonces ahí se fríe ahí van hechos dos ya vamos a mostrar uno más y ya entonces corto para entonces terminar de hacerlo y colocarlo en el congelador ya entonces mostraría cuando se fueran a freír ahí está terminando el tercero vamos a ver qué tal queda en el pequeño bueno listo ya nos encima dale ahí muy bueno mira cómo se le ve el queso ya entonces estuvieron listos los pequeños vamos a ver pamela a pegar un mordisco y por favor me das tu honesta opinión sobre el queso en el pequeño o sea que también sirve sí señor ah bueno muy bueno para pizza y pequeño para pizza y pequeño quizás más para pizza que para pequeño o para las dos para las dos ah bueno 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 entonces este es el resultado final este espero se animen a preparar el queso doble crema el famoso queso doble crema colombiano es mucho o sea no mucho pero es más seco que el guayanés venezolano y permite ser usado en en pizza y en pequeño tal como el mozarella que es también más seco que el guayanés bueno aquí me despido ha sido un placer haber hecho este video para ustedes cambio y fuera el buche se despide